Hola, buenas a todos. Acompañadme que os voy a enseñar el coche Skoda al equipo ciclista Yolo Cometa. Bueno, pues aquí en la parte trasera del coche, a la derecha se coloca el mecánico justo en diagonal al director y aquí tenemos una chuleta donde está la colocación de las bici de arriba. Cada corredor tiene su bici, pues aquí lo tenemos, pues si en caso de habería hay que darle una bici, pues ya sabemos dónde está o el director la tenga que coger, pues se viene aquí, lo ve, la baja. Aquí tenemos una lista de dorsales, Radio Vuelta te va dando números, o sea, dorsales durante la carrera, pues se van apuntando en esta libreta, te vas aquí y sabes quién es, una escapada, avería, caída, lo que sea. Tenemos aquí también unos repuestos de baterías para las bicicletas y de pilas. Cualquier incidencia, pues solucionamos con esto las toallitas para limpiarnos las manos, pues si en caso de pinchazo o hay que cambiar una cadena, lo que sea, pues para que un poquito de higiene, limpiarnos las manos. Aquí en este hueco siempre hay un trapo, si hay una salida donde está un poco sucio el asfalto, pues bueno, pasamos un trapo a las ruedas, aceite, limpiadiscos, el medidor de presión, también tenemos para limpiar las gafas, a veces bajar los corredores y piden que con el sudor, que se sucie la gafa, pues que se las limpiemos. Luego nos vamos a este lado y tenemos dos juegos de ruedas, con esto cubrimos toda la carrera, en caso de que haya demasiados pinchazos, siempre en el coche 2 que va por detrás o el coche de avituramiento donde van los masajistas, tiene más ruedas. Hacemos un cambio en el punto donde esté, no paramos. Aquí tenemos una pequeña maleta de herramienta, está un poquito más completa, pues en caso de que haya una caída o el corredor rompa un cambio o la cadena, bueno, la paramos un momento en la cuneta, lo reparamos rápido y le volvemos a dar la bici suya, la bici de carrera, ¿vale? Siempre tiene la de repuesto para intercalar. Aquí, bueno, aquí la pistola, una pistola porque en caso de pinchazo, mucho más rápido, ¿vale? A lo mejor la pistola, si falla, pues tenemos aquí una llave por si acaso. Aquí tenemos una mochila también, que esto lo preparan los masajistas y, bueno, aquí nos meten algo de comida. Hoy la etapa, por ejemplo, empieza a las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde así nos llegamos y, bueno, va aquí un bocadillo, bueno, unos cuantos bocadillos, fruta, alguna chocolatina y es eso, porque al final, sobre todo suelen ser las etapas a mediodía y, claro, tenemos que comer. Vale, y ahora nos vamos a ir a la parte de atrás del coche. Aquí la nevera, ¿vale? Siempre se abre de cara nuestra, donde llevamos sales, agua, alimento, depende el día, depende la situación meteorológica, pues bueno, llevamos unas cosas u otras. Siempre por aquí, cuando nosotros lo cogemos, se lo damos al director y el director se lo da al corredor, ¿vale? Aquí también tenemos dos cascos de repuesto, un pequeño botiquín de curas y luego aquí tenemos una maleta donde tenemos recambios de cambios, cinta de manillar, patillas de cambio, manetas, cualquier imprevisto antes de carrera o durante carrera que se pueda arreglar rápido, pues bueno, aquí tenemos un material para cualquier incidencia. Y las bolsas de agua de cada corredor, con su nombre. En las bolsas de agua suelen llevar zapatillas de repuesto, chalecos, manquitos, perneras, calcetines, interiores que estén secas, chubasqueros, prendas, sobre todo prendas de agua. Y terminamos ya con la parte donde va el director, el director va aquí, tiene dos emisoras, una para staff, esto quiere decir que va hablando con el otro coche que va por detrás o va por delante en la escapada o con el coche de los masajistas, con cualquier coche que vaya en carrera, pero solo lo escucha el coche, no los corredores. Y esta emisora, con esta emisora, es para hablar con los corredores. Cuando tiene que decir alguna estrategia, alguna táctica o avisar de un peligro que hay por delante que todavía no hemos llegado a ese punto, pues bueno, ha hablado por aquí con ellos y está. Aquí tiene una tablet, ahora está apagada, pero cuando empiece la carrera se encenderá. Ahí tiene un sistema donde te dice el perfil de la carrera, los kilómetros, los puertos, cuánto tiene el puerto, o sea, cualquier tipo de detalle lo va a tener aquí. Y aparte también se suelen poner, por ejemplo, nuestro director que vamos a tener en esta vuelta, pues se suele poner aquí una chuleta, pues pasos peligrosos, pues tenerlo más visible, más que lo tengas aquí, que puedas avisar al corredor rápido y poco más. Mira, aquí tenemos geles, barritas, cuando el corredor viene a por algo, necesita algo de comer, de geles, barritas, se acerca aquí la ventanilla, el director se lo da y ya está. Y esto es todo. Así es el coche Skoda del equipo ciclista de Locometa. Gracias. Gracias. Gracias.